Hola, yo soy Ángel de la UPP y quiero felicitar a mi amiga Dakini que es su cumpleaños hoy, número 19 y pues ya estamos aquí festejándolo con ella. Hola, soy Dakini, alumna de la UPP y pues bueno, aquí decirle a Ángel que es un superamigo, muchas gracias por estar conmigo y pues también, bueno, para decirle a Dian Poblete, me encantas. ¡Dilo con Corneto!